Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar Ya la mujer te mató, mis sentimientos iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás Pagarás, te lo juro que lo pagarás Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar Ya la mujer te mató, mis sentimientos iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás No estoy triste, no es mi llanto Pues ahí está Pero no no estamos No estamos